Bueno y el director sancional de Fiscalía de la Fiscalía General de la Nación, Eduardo Carranza, dijo que la entidad a su cargo pidió a un juez de garantías de Suesca la revocatoria de la medida de libertad de Oscar Alberto Contreras Canos, indicado de violar y matar a una joven en Suesca, Cundinamarca. Los saludos desde el búnker de la Fiscalía y recordemos el caso de una mujer de 19 años que fue reportada como desaparecida en Suesca, Cundinamarca y que tres días después fue encontrado su cuerpo sin vida, pues el responsable se entregó y confesó ser el autor del homicidio. Sin embargo, la juez de Choconta de Cundinamarca lo dejó en libertad. Pese a esto, el ente acusador apeló esta decisión y hoy fue capturado de nuevo por el riesgo que puede generar a la sociedad. Efectivamente, a través de la Fiscalía Seccional de Choconta se solicitó una nueva prueba a través de policía judicial que era precisamente demostrar que este señor no tenía arraigo y obviamente con las anotaciones anteriores había cometido unos delitos de agresiones sexuales cuando era menor de edad, conformaban precisamente todo una argumentación para determinar que la persona no tenía arraigo y que era un peligro para la sociedad. El juez de Suesca aceptó la petición de la Fiscalía y hoy, en la mañana de hoy, fue capturado el señor Carlos Alberto, quien es en este momento conducido a la cárcel de Choconta. Esta persona, precisamente como se le imputó por homicidio agravado, la pena está entre 45 y 60 años de prisión. Según el dictamen de medicina legal, la mujer falleció producto de golpes y se descarta agresión sexual. Esta es toda la información desde Bogotá, María Alejandra Manrique.